¿Cuál fue el gran compromiso para nosotros representar esta gran institución, este gran equipo, que es AVEJAS? Pero bueno, muy contento y me siento muy afortunado de ser uno de los dos jugadores que ha logrado estos números, estas estadísticas. Y bueno, esperamos hasta que el cuerpo aguante, seguir dentro de aquí, de esta institución. Se conformó un rostro diferente, por ahí tenemos un equipo más grande, que era un problema porque batallamos años anteriores el cuadro de los números de la posición 4 y 5. Y bueno, como te comento, he trabajado día a día, estoy listo y preparado para afrontar el inicio de la liga y con muchas ganas. Trabajé muy duro durante este periodo que subimos fuera de la liga para afrontar este reto nuevo de AVEJAS, esta temporada nueva. Y bueno, como todo el mundo sabe, el año pasado venía de una lesión fuerte, una cirugía de rodilla. Pero bueno, ese no era el pretexto para la productividad dentro de la cancha. O sea, estamos listos y preparados para entrar y estar en la duela. Y estoy muy bendecido por jugar y representar a mi ciudad. Y bueno, para mí es doble compromiso. Por eso es bueno, me gusta entregarme en cada minuto y dentro de la duela como si fuera el último partido. Pero bueno, para mí ha sido una bendición más que un compromiso representar a la ciudad, a mi ciudad de Guanajuato Capital. Es una alegría muy grande volver a representar a este equipo. AVEJAS es uno de los mejores equipos de la liga nacional. Me siento muy contento de volver a ponerme los colores de AVEJAS. Y estoy listo para dar lo mejor de mí en la cancha. Sí, claro, la gente siempre va a tener sus comentarios. Yo en la cancha siempre me he entregado, siempre mi actitud me ha caracterizado. La temporada pasada fue mucho mejor que la primera. Es obvio que con más experiencia vas a hacer mejor las cosas y vengo por toda esta temporada a mejorar mis números. Sí, creo que es muy importante que haya varios postes de varios jugadores en mi posición porque vamos a tener más competencia y vamos a tener que trabajar más para ser mejores. Y claro, cuando muchas veces uno no anda bien y va a haber otra persona que te va a apoyar ahí en los tableros. Sí, les pedimos todo el apoyo a la afición que son el sexto jugador. El apoyo que nos da nos hace hacer mejor las cosas a nosotros y pues que nos está apoyando partido tras partido.